Un saludo para mi amigo que está en Michoacán, Cristian Vargas, Negrete. ¿Cómo se llama Cristian qué? Cristian Vargas, ahí va, es parte de Lupita. ¿Para que crean que come chiles, si come chiles aquí en Tijuana? Mira, nada más para que guaches. Yo estoy llamando. Aquí en el, con Lupita, el negocio de Lupita, aquí. Los ojos, los ojos, los ojos, dijo. Espérate. Un saludo para mi compañero, Cristian Vargas, Negrete, que se encuentra en Michoacán, de parte del come chiles de Sonora. Venga, salvazo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Prube el chile! ¡Prube el chile! ¡No, no cerro los ojos! Este, hasta los 16, mira, también. Vamos a representar ahí. Lupita, un saludo para Cristian Vargas. Saludos Lupita para su esposo. ¡Ay, habanero, habanero, habanero! ¡No cerro los ojos! Habanero, mira, mira. Que se quita, mira. Te basta no le hace nada, mira. Las Lupitas se quita usted. ¡Habanero! ¡Si, habanero! Para que lo pruebe. Para que lo pruebe. Para que lo pruebe. Para que lo pruebe, si pica o no pica. ¿Y que lo? Y trae la mitad de la madera. Ni una, ni una lagrimita. No, no, yo paso sin ver. Es más, un pedacito no más. A ver, ahora tú con él. A ver, un abrazo, un abrazo. A ver, ¿ahí está en la circunstancia o no? Eh, no, te vamos a mandar al hospital. No te estoy orgullendo, a ver, junte. No, hombre, no. Mira. A ver, a ver. ¡Ah, su puta madre! No, ya ve, paña. A ver, ¿se enchiló o no? ¿se enchiló o no se enchiló? ¿Estás picando o no? La verdad, la verdad. Honestamente, honestamente. ¡Ay, no, hombre! ¿Se picó? Sí, se va a hierro. Es, nada más para que vean que hay testigos. No hay falla aquí, no hay falla. ¡Ah, sí, no hay falla! ¡Ah, sí, te voy a mandar a wajas! ¡Muchas gracias! ¿Qué estuvo? Sí, 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 sí.